Amiga, disculpa, amiga, oye, mira, ven, no me pudieras ayudar, lo que pasa es que me acabo de caer de la moto y se chorreó la gasolina y me lastimé la pierna, no puedo caminar, me puedes traer gasolina aquí, por favor ¿No puedes caminar? No puedo caminar, no me puedo levantar, aquí enfrente está la gasolinera Ayúdenme, me robó, ayúdenme No, mi dinero, mi dinero, se llevó mi dinero No, pero tú estás bien, ¿puedes llegar en algo? Le llevamos al 9001 No, no, tranquila, tranquila, está bien, estoy bien, estoy bien, es que me caí de la moto, necesito a alguien que me ayude para traer gasolina Ay, 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 ¿cómo te llamas, amiga? Michelle Michelle, mucho gusto, mi nombre es Pepe Hola Perdóname, perdóname, te asustaste Sí, me asusté porque como te vi tirado y vi que la chava se echó a correr, ¿les te quitó algo? Sí, se llevó mi dinero ¿Una ambulancia? ¿Quieres que le hable a un amigo? No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ya vino un amigo para acá, tranquila, no pasa nada, todo está bien Michelle, ¿me puedes acceder a pararme, por favor? Este, ¿sí puedes? Sí, sí, de aquí, de aquí estoy bien, de aquí, de aquí Si quieres agárrate aquí del hombro para que... Ah, es que me lastimé mucho la pierna, estoy... ¿Quieres que le hable a algún familiar tuyo, que te auxilie con una ambulancia? Es que no soy de aquí ¿Quieres que le hable a un Uber para que te lleve a tu casa? No, 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 estoy bien, es que un amigo viene a recoger la moto, entonces me puedo ir con él, no te preocupes Pero es que también no te puedo dejar aquí, porque como que, o sea, estás dolido del pie y todo, no te puedo dejar aquí Claro, claro, y... Oye, ¿y tú sí me puedes ayudar a traer la gasolina? Claro, claro Sí Sí, sí te lo puedo ir Pero oye, pero si ya no traigo dinero, ¿no traes tú? ¿Hay algo que me puedas... Sí, yo te la compro, no te preocupes ¿En serio? En serio, en serio Michelle, Michelle te llamas, ¿verdad? Sí, Michelle ¿De veras me ayudas? Sí, de veras te ayudo Bueno, mira, déjame recoger aquí el... No, yo no, 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 no te preocupes Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, no te preocupes No te preocupes Este, si puedes traérmela, te lo agradecería muchísimo, Michelle, lo que sea, 100 pesos, lo que sea No, ¿cuánto necesitas? Yo te lleno a tu tanque, para que te vayas, esté yo más segura ¿Cómo crees? Sí, de verdad No, qué vergüenza, Michelle, no, 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 ¿cómo crees? En serio, tómalo, de verdad, de verdad Pues lo que le quede para la garrafón, amiga Sí, sí, sí Oye, voy a buscar una banquita, ¿dónde sentarme? Ok, claro, si quieres que ya acompañó y ahí te esperas Y ahí me esperas, de verdad Bueno, vamos Es que sí me duele un poco ¿De este lado? De este lado, por favor ¿Pero no te quieres que te ayude o algo? No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien, sí puedo caminar Es que te veo como que... Es que fue el tobillo, nada más, se me torció ¿Quieres una venda para que te vendemos el pie? Michelle, ¿por qué eres tan buena? ¿Qué pasa? Pues porque, pues como te vi, vi que la chava se llevó tu dinero Dije, qué p***a con la morra Sí, me robó Dije, qué injusta No te preocupes, vamos a la banquita y ahí... También me puede pasar a mí, digo Exacto Alguien me puede apoyar igual Exactamente Mira, vamos, vamos si quieres Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdóname, perdón ¿Me ayudas, por favor? Sí Gracias Si quieres, de aquí del hombro, mejor porque ya sí Estás muy alto y así Ok, 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 muchas gracias Pero estás todo bien, ¿no quieres que le hable a algún familiar? Sí, todo bien, muchas gracias Michelle, te agradezco muchísimo toda tu ayuda Gracias, mira, ahí enfrente está la gasolinera ¿Quieres que le hable a la ambulancia? Es que te juro, mira, ahí enfrente está la gasolinera Si quieres, yo camino aquí en la banquita Mira, te voy y te dejo en la banquita y voy a llenarte tu tanque ¿Segura? Segurísima Órale, vamos, ándale Ven, ayúdame nada más, si quieres agarrar No te dejo, no me tardo nada, voy a llenarlo, ¿vale? Ok, gracias, de verdad Michelle, gracias Guau, qué tremenda ayuda me acaba de dar Michelle, ¿eh? ¿Sí puedes, te ayudo? No, sí puedo, no, pues ya Este, pues no te lo llené tanto ¡Puesado! No, no te preocupes Este, pero sí, ¿ya van a venir por ti? ¿O quieres que le hable a alguna ambulancia o algún familiar tuyo? Pues mira, ya vienen en camino Le hablé hace ratito antes de que me robara la persona Este, pero, mira, si quieres Voy a buscar una sombrita para ti porque te está dando el sol Vamos a sentarnos en otro lugar ¿Seguro? Yo fue el primer lugar que encontré aquí en las letras No, si quieres aquí para no mover mejor lo de tu piel Porque pues sí te veo un poco lastimado Mira, no, ¿de veras? Aquí estoy bien, no, de veras, aquí también estoy bien No te preocupes ¿De veras, de veras? Ándale, por favor, mira, vente Vente de este lado ¿Seguro? Sí, seguro, vente de este lado Yo te ayudo, yo te ayudo No, yo me la llevo porque estás como presionado ¿Cómo te voy a dejar cargar? Bueno, hombre, muchas gracias, de verdad, Michelle Por toda esta tremenda ayuda que me has dado No puedo creer Pero si es realidad que van a venir por ti Sí, 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 sí Le hablé a un amigo Vive por acá, por, creo que se llama Santa Fe, la colonia Ah, sí Para mí, bueno Este, entonces, no te preocupes Muchas gracias Es que yo sí llevo como un pocosito de prisa Pero sí quería ver como ¿Llevas prisa? Sí No, Michelle, te agradezco mucho ¿Cómo te puedo pagar? No, no te preocupes, así está bien ¿Te puedo hacer una transferencia si quieres? No, así, no te preocupes ¿Cómo crees, no? Sí, a mí me gustaría que si algún día me llegara a pasar a mí Alguien así me auxiliaran Michelle, ¿cómo? ¿Por qué me estás ayudando? Si ni siquiera me conoces Pues te vi ahí tirado, así como triste, desconsolado Este, y dije, con la morra Sí, yo voy a ser ¿Tú sabes cómo es esto? Digo, vio el dinero fácil Le dije que no me podía levantar Y corrió Sí ¿Verdad? Oye, ¿qué andas haciendo por estos rumbos, Michelle? Es que aquí, por aquí trabajo ¿En serio? ¿En qué trabajas? Soy decepcionista ¿Recepcionista? Ok, ¿de qué? ¿Una empresa? No, en un consultorio dental Ah, miren, píjate justamente Sí Me anda oliendo ahí un poco un diente Es loco que todo coincide Pues ya cuando te cheques de tu pie Vamos ahí si quieres Sí ¿Está bien para qué? La verdad, sí, digo, mucha coincidencia Haberte conocido, Michelle De verdad, que te agradezco mucho Sí, no, no te preocupes Oye, no me lo tomes a mal por la pregunta Digo, no, no tengo otra intención ¿Qué edad tienes, Michelle? 25 años 25 años ¿Con hijos, soltera, casada? Ay, no, soltera Soltera Sí No sé cómo agradecerte y cómo pagar Todo lo que has hecho por mí Pues mira, ya te con que te deje la gasolina Y yo sepa que van a venir por ti Ya con eso O sea, pero que es en serio Que van a venir por ti Sí, de verdad van a venir por mí De verdad Pero, ¿cómo te puedo pagar? ¿Te damos un número de cuenta Para depositarte? No te preocupes, no, no te preocupes ¿De verdad? No, de verdad Michelle, es que me da mucha vergüenza Créeme, no, nunca había pasado por esta situación No, pues, pues a cualquiera le puede pasar O sea, estamos impuestos para que nos pase algún accidente ¿Te ha pasado algo así a ti? Pues no, pero sí he visto que hay gente muy mala Oye, Michelle ¿Nunca has pasado por algo similar o sí que te roben? Pues no Una vez sí me quitaron en el camión mi celular Pero pues eso ya es como que pasa ¿Pasa? ¿Muy seguido? No, pero sí, como que sí te duele El coraje, la impotencia Oye, Michelle ¿Tú crees que las personas de buen corazón existen? Pues hay unas No creo ¿Tú te consideras de buen corazón? Pues sí Sí me considero de buen corazón Sí Porque lo hiciste perfecto, ¿eh? Me ayudaste Me rescataste Me fuiste a traer gasolina Pues es que en tu lugar a mí me hubiera gustado Que si yo estuviera en tu lugar Alguien me hubiera ayudado así O mínimo auxiliado O sea, llevándole una ambulancia o algo así Claro, claro, claro Oye, ¿y nunca has pasado por algo fuerte en tu vida? Pues no, hasta eso no Gracias a Dios, ¿no? Qué bueno ¿Nunca, nunca no has estado a ninguna situación? No, nunca Que te falte dinero Pues como en todo, ¿no? Trabajas y a veces sí te falta el varo Pero pues... Ok, Michelle Bueno, pues Qué afortunada la mera verdad De que trabajes y te vaya muy bien Sí ¿Verdad? Sin hijos, solteras Qué bien Sí Me da mucho gusto Oye, ¿no me permitirías invitarte un refresco como agradecimiento? No, pero estás malo de pie ¿Cómo? No pasa nada Ahorita lo pedimos Aparte, no traigo dinero Podemos pedir fiado aquí en la esquina Ay, no ¿Cómo crees? De verdad No No, no, no Yo lo estoy diciendo de buen corazón Sin que me debas ¿Seguro, seguro? Seguro Michelle, gracias, de verdad No sé cómo pagarte todo esto Créeme Créeme No sé cómo pagarte tanto Fuiste por gasolina Me ayudaste a levantarme Te compré este juguito Bueno, me lo fiaron Y... De verdad Me resulta increíble Que no estás pasando por nada malo Pues sí Sí estoy pasando por algo malo Pero no soy como de las que me gusta contar mis problemas La verdad Pues... Digo, puedes contármelo Si me tienes confianza Entonces es que la verdad Tengo enfermos a mis papás Y iba a comprar Ajá Y iba a comprar del dinero que te compré la gasolina Sus medicamentos Ya ves No, 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 no Todavía aún más ¿Cómo? ¿Te lo pago? Usted no ¿No qué? De verdad no ¿Estás nerviosa? Sí, un poco ¿Por qué? Si tú me ayudaste Pues sí, pero es que ya como que cobrarte el favor Y como que no ¿Cómo que? Pues favor con favor se pagan Pues sí, pero... Pues yo no sé si tú también en verdad tengas No, no Yo de traer Pues no traigo mucho, la verdad O sea, lo que tengo es porque Lo traía para la gasolina Y me lo robaron Cuéntame, ¿qué le pasa a tus papás? Pues están un poco enfermos O sea, ahorita los tengo internados ¿Un poco? Digo, bueno Dices un poco y los tienes internados No, sí, están internados Están mal ¿Qué les pasa? Están mal, la verdad Pues los van a operar ¿Los van a operar de qué? Bueno, mi papá tiene diabetes Ok Entonces pues ya ves que el medicamento y el tratamiento es un poco como caro Y pues mi mamá está padeciendo de lo que es la espalda Y la resonancia magnética y todo eso que le hace Es mucho más cara que una, este Una radiografía Ok Sí, la resonancia es carísima Sí, son carísimas ¿Y eso tiene algún seguro? Sí, pero pues ya sabes que con el seguro no se cuenta Ok No se cuenta Darán vuelta y vuelta y vuelta ¿Y por qué no me lo dijiste desde el inicio? Pues porque no te conozco Y ahorita ya viéndote en tu Pues ya como que también ya me agarraste confianza Y tanto que me estás diciendo ¿No te pasa algo? Pues sí, ya como que me pusiste vulnerable Pues es que es verdad Digo, todo el mundo, créeme Todo el mundo que Cuando pasa algo ¿Ayudan? Cuando ayudas Es porque tú solita me diste la respuesta Algo pasa Sí, pero Pues sí, como que también digo Que tal mejor tú tienes Como que Ay Sí Todos tenemos problemas Pero En mi caso la moto Se hizo garras Se hizo pedazos La gasolina Se desparramó Se derramó Y me manchó toda la ropa Mira, el pantalón está todo roto Aquí ya quedó todo roto Acá O sea, donde se ganchó Entonces Bueno, tú sabes Digo, gracias a Dios estoy bien Estoy con vida Y la pierna es lo único que me duele Pero no pasa a mayores Créeme Entonces su papá tiene diabetes ¿Hace cuánto que le descubrieron la diabetes? Pues ya hace 20 años Pero fue gradual Me imagino Sí, es del grave ¿Ya es de la grave? ¿No se cuidó? Sí, de la que pues no No se cuidó ¿Por qué no se cuidó? Pues porque ya ves que luego También te faltan para Pues el dinero Para llevar una comida balanceada Entonces pues sí Como que ¿Y tu mamá ¿Cómo se le estimó la espalda? Pues es que se cuenta Que la ventó un carro Al atropellar Ajá La ventó un carro ¡Qué difícil! Sí Y pues de ahí El seguro nos hizo como que Cargo O sea, nada más le dieron como una parte Pero pues sí la dejó lastimada Oye, ¿y tu papá en qué trabajaba? Mi papá tiene un taxi Un taxi ¿Y tu mamá? Es de hogar ¿De hogar? Ajá Siempre estaba en la casa Ama de casa Sí, ama de casa Órale, muy bien Y tú trabajas en un consultor de detalle ¿Verdad? Sí 25 años ¿Te gustaría apoyar más de tus papás? Sí, la verdad sí O sea, imagínate Este, darle el tratamiento ese de Ok, ok Mira Yo te tengo que confesar algo Me crea Michelle Porque Ha sido muy buena conmigo Entonces quisiera Quisiera ver la posibilidad De movernos de lugar Para decirte algo Pero no es nada malo Ni nada de eso No, no, no Al contrario Toma de tu jugo Yo te espero Es que luego sí Es como que uno desconfía Desconfía de la gente Te entiendo perfectamente Porque no hay gente buena Tú sí Tú sí eres buena Pero en un millón O sea, como que no Pero eres buena Tómatelo Aquí te espero La gasolinera está atrás Ahí le pedí a mi amigo Que llegara por mí No sé si tú me puedas acompañar Para allá Para Pues sirve que Te explico Bueno, no, mira De una vez No te voy a hacer caminar Yo te tengo que explicar algo Todo Desde un inicio Desde que fuiste Me ayudaste Me recogiste ahí del piso Me Sorprendió muchísimo Mujer Que hayas hecho eso Fuiste por gasolina Me ayudaste Me levantaste Y yo te tengo que confesar esto Todo lo que estoy haciendo Desde que arrancó allá Donde estábamos Es un experimento social ¿Cómo? Mira No te enojes Tranquila, de verdad O sea, sí me enojo Porque me hiciste ir a agarrar gasolina El dinero de mis papás Y o sea Es que es un experimento social A eso yo le llamo Y te agradezco infinitamente Tú dijiste Una en un millón Y ese millón Me gustaría Pues prácticamente que O mejor dicho Que tú Te convirtieras De aquí en delante Siempre La buena de la historia ¿Veta? No te enojes Sí, en serio ¿Estás jugando? No No, no, no ¿Nunca te ha pasado esto? No ¿Nunca te ha pasado esto? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Mira No es un juego No Es en serio Es un juego Te voy a recompensar Con algo más Que los 400 pesos Que tú le pusiste Y gasolina al garrafón Porque sé que fue Lo único que tú tenías Sí Te mentí No me caí de la moto ¿Cómo? A ver, a ver Tranquila, tranquila Tranquila Lo que tú no viste Es que el garrafón Tenía Un Bueno, mira Acompáñame a la gasolinera Ahí te termino de explicar Por favor ¿Es en serio? Porque si ya me dijiste esto ¿Qué tal si es otra cosa? No, 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 no Es en serio Te voy a recompensar Con algo más Que 400 pesos Vamos, vamos Mándale, ven Michelle Te dije hace ratito Que esto es un experimento social Tú no me quieres creer Pero Por ende Te quiero mostrar algo Perdóname Si te dije Que íbamos a la gasolinera Caminamos una cuadra Más adelante Pero mi amigo Se equivocó de dirección O mejor dicho Yo le mandé La ubicación equivocada Y llegamos a este lugar Y como puedes ver ¿Qué hay ahí? ¿Me puedes decir qué hay ahí? Un carro Exactamente Cuando yo arranqué Este Este Experimento Tú no te percataste Pero Traía un carteloncito O cartelito Que decía Un carro Ese garrafón El que tú traes Con la gasolina ¿Verdad? Entonces Como no te percataste Yo solo tuve que arrancar Es justo este Mira Este ¿Ya viste qué dices? Ajá Y a las personas De buen corazón Así como tú Esto lo traía aquí Ok Pero tú no te percataste Este coche Que está ahí enfrente Ven conmigo Ven Ven, ven, ven Solo cuidado Porque aquí es calle Está transitado Este coche Que está aquí Es Totalmente Tuyo Te lo juro Te lo juro De verdad Ven, ven, ven Ya está abierto Mira Pásale ¿Sí? Claro Dame la gasolina Si quieres No la vayas a subir Te emocionaste ¿Sí? ¿Sí? Pues ya quería un carro ¿Desde cuándo? Ya lo quería Ya me urgía Mira Si sabes manejar ¿Verdad? Sí ¿Te gustó? Mira Está un poco Sucio ¿Verdad? Porque pues ha llovido En la ciudad Y evidentemente Mi amigo pues lo trajo Te agradezco hermanito Gracias por traerlo Muchas gracias Este Ellos son No hombre Pues ellos son Cómplices míos Ellos son parte De mi equipo Y siempre Me traen los regalos Que se necesitan ¿Para qué? Para dar alegría a la gente La verdad es que estoy sumamente contento Michelle ¿Estás contenta? No Contentísima Yo la quiero llevar Ya La verdad es que yo estoy contento También por ella Así de sencillo Eso le pasa nada más Por ser gente De corazón Bueno Gente de Gente de Ve nomás Un tremendo La marca Ve la marca Es un carro europeo Europeo ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Sí Me encantó Nuevecito 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 El auto Para ella Para que se mueva Y ahora sí Pues no me resta más Que me dé un ray ¿No? Vámonos Vámonos Up Tuvo Estoso Tuvo 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 Tuvo